si yo tuviera una variable como x que es 12 y quisiera hacer algo si se cumple o no se cumple cierta condición haría lo siguiente si y hago una pregunta aquí adentro y pongo dos puntos luego un enter vean como automáticamente el mismo sistema me pone estos dos espacios aquí y lo que yo sigo escribiendo aquí van a ser las instrucciones que se hagan si se cumple esta pregunta, por ejemplo si x es mayor que 10 yo puedo decir print x es mayor corranlo y me dice si tienen alguna duda y que si no permiten que 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 si que que Ok, todo bien, todo claro con esta instrucción, se entiende que es una pregunta y si yo corro esto, me va a salir o va a realizar esta instrucción con las instrucciones que yo defina que estén tabuladas, que tengan espacios hacia adelante después de este if. Si yo corro esto, va a salir estas dos. Si yo le quitara la tabulación a esta de aquí y corra y corro, vean que el resultado es parecido, pero si yo cambiara ese valor de x aquí y ahora lo corro aquí, no sale esta que está dentro de la tabulación, pero si sale esta porque no está vinculada de ninguna forma a este if porque no tiene espacios. Eso es súper importante. Gracias. Ok, siguiente. Esto no es del if. Voy a hacer otro show de código. ¿Qué pasa si yo quiero que este valor se que este valor 2, por ejemplo, no se ha introducido al programar, sino introducido como por un usuario? O sea, los programas están hechos, o la idea de los programas es que puedan interactuar con las personas. Por ejemplo, este es un programa, digamos, de calculadora, donde alguien puede introducir los números 9 más 9, el igual, y me da un resultado. La idea por aquí es parecido. La idea por aquí es parecido. Yo quisiera poder ingresar información a este programa, pero no teniendo que poner ese 9 ahí, porque el rol de programador, sino de alguna forma en la que yo le ingrese esa información. Eso sería con la instrucción input, poniéndole como parámetro digite un número. Eso lo que va a hacer cuando yo corra esto, es que va a abrir este espacio aquí, para yo poder digitar un número y dar enter. Y listo, eso fue lo que sucedió. Si yo quiero que esto se guarde en una variable, tendría que decir, digamos, y igual a eso. Ok, entendido eso, hagamos el siguiente ejercicio, y me dicen cómo les va. Solicite un número e indique si es mayor o menor que cero si es positivo o negativo un par de minutos para que lo puedan hacer un par de minutos para que lo puedan hacer que lo puedan hacer y y y y y y Gracias. Gracias. Ok, ¿alguien le funcionó? ¿Qué sucedió? A mí no me funcionó. Creo que cuando dijiste un número como que nada pasa. Ok, vamos a ver. Ahí supongo que hicieron algo similar a esto. Lo pusieron por aquí. Si es mayor que cero. Dicen es positivo. Y es exactamente igual. Pero si es menor que cero. Es negativo. Algo así. Sí, pero bueno, en mi caso en vez de la X pusieron a Y. Ah, ok. Fue el copy. Entonces ahí va. Ok, lo corremos. Dígito nueve. Y me tira un error. Eso me salió a mí. A todos les salió. Ok, alguien. Ok, vean aquí lo que dice. Fue un error. ¿En dónde fue? En esta línea que me está dando una flecha. ¿Cuál tipo de error fue este de aquí? Puede que nuestro inglés sea muy bueno, puede que no, pero ¿qué entendemos que está diciendo? Que esto de aquí, que... No está soportado entre instancias de esta palabra con esta. Bueno, esta significa string, esta significa integer, esto es hilera de, hilera en español, hilera de texto, y esto es entero. Lo que sucede es que este input, cuando lo lee la máquina, lo guarda aquí en Y. Y si ustedes recuerdan, cuando yo lo imprimí, o cuando se imprimió por ahí, salía. Vamos a ver. Vamos a cortar todo esto. Un nuevo chunk. Corro. Nueve. Ese nueve sale con estas comillas. Si las ven ahí. Lo que significa que ese nueve es un nueve así. En texto. Y yo no puedo decir nueve es mayor que cero. Vean que si yo corro esto. Aquí. Si corro algo así, me da exactamente el mismo tipo de error. Si corro esto de aquí, me da el mismo tipo de error que acá. Tengo que convertir eso que estoy solicitando, que la función input me lo da como un texto a un número. Y eso lo hago simplemente diciendo, in, aquí. Transforma todo esto de acá, de nueve con comillas, a un número entero, y lo guardo en Y. Puedo correr el nueve, y me indica que es positivo. Ahí también se podría agregar algo para cuando el número se iba a la cero, ¿no? Exactamente. Podría decir, si definimos el cero como positivo, que sea mayor o igual, o hacer un tercer if, en caso de que sea cero. Exactamente, gracias. 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 Lo siguiente. Si. Queremos hacer otro ejercicio. y esto sería algo como solicitar una edad e indicar si se es mayor o menor de edad lo podemos hacer así ahora bien si cuando estoy haciendo esto yo tengo una condición que estoy seguro que si se cumple esto nunca se va a cumplir esto si son completamente excluyentes puedo utilizar la otra estructura que es el else y decir si se cumple esto haga esto de aquí si no se cumple haga esto de acá y me ahorro tener que volver a preguntar de nuevo lo mismo pero de forma opuesta entonces si corro esto y la edad es de una forma mayor me lo dice si la edad es menor me lo dice igualmente y me ahorro tener que hacer esta parte de la pregunta un minuto para que puedan copiar un minuto y y y y y y y y Gracias. ¿Dudas, consultas hasta este punto? Y lo siguiente que podemos hacer es ver que los SIF y los SEL se pueden anidar. Anidar un SEL es lo siguiente. Voy a volver a repetir esto mismo, pero ya no vamos a decir solo si es mayor o menor de edad, sino que lo vamos a distribuir en rangos más pequeños. Yo puedo decir que si la persona es mayor de 18, cabe dentro de una serie de rangos que serían adulto o adulto mayor. Pues aquí ocupo volver. Aquí tengo dos decisiones que tomar. Igual exactamente a esto de aquí. Igual a esto. Pero con dos preguntas. Vean que nos metí. Esto tiene que ir tabulado hacia adentro. Si la persona es menor de 65 y es adulto. Si la persona es no mayor de 60. Si la persona no cumple esto. De lo contrario, si no cumple esto. Es adulto es adulto mayor. Ok. Veamos. Lo corro. Pongo 66. Es adulto mayor. Lo corro. Pongo 17. Es menor de edad. Lo corro. Pongo 25. Es adulto. Ok. Voy a copiarlo si tienen dudas. Ok. Veamos. Ok. Veamos. Pero fue una pregunta. Lo de 18. Lo dejo ahí por ahorrarlo o porque tiene que estar ahí por alguna razón. ¿Cuál en específico? Este de acá. Ah, sí. Sí tiene que estar ahí porque aquí pregunta. Si es mayor que 18, va a ir a ser todas estas partes que tenga en azul. De lo contrario. De lo contrario, si no es mayor que 18, entra este de lo contrario, que es menor de edad. Entonces, sí se ocupa. Ok, ok. 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 Gracias. 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 les decía que estos son los operadores que tenemos sumar restos, multiplicación, división división entera printing 7 entre 2 me da 3 división entera 7 módulo 2 me da 1 hagamos el siguiente ejercicio que es ver si un número es para o no lo solicitan de esta forma así e indican si es para o no así o en 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 la 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 o el la Gracias. 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 lo logró. Genial. Por ahí vimos que alguien sí lo logró. Veamos cómo lo haría yo. Ok. Ya tengo el número y lo que hay que hacer es, como que ya hemos visto de materia, pensar cómo detecto yo si un número es paro o no. Los números pares siempre son aquellos que se pueden dividir entre 2, 2, 4, 6, 8 y que se van a dividir de forma entera, que no sobra nada. Por ejemplo, si yo divido 3 entre 2 me va a sobrar 1. Entonces, ahí está el truco. Yo simplemente voy a decir, si ese número, al yo dividirlo y ese residuo me da diferente de 0, al yo dividirlo entre 2 y si el residuo me da 0, si toda esta parte de aquí es igual a 0, entonces es par. de lo contrario sin par. corremos 8 es par, corremos 7 sin par. Estos de aquí son los operadores para comparar y ahí tenemos los operadores de comparación. El diferente es un símbolo de admiración y un igual. Dos iguales que no se tienen que confundir con un igual que es asignar lo que tengo de este lado a este lado. Los dos iguales es comparación mayor, menor, mayor igual y menor igual. Eso es lo que me permite comparar cosas, ya sea números o incluso textos. Chequenlo un minuto y me dicen si tienen alguna duda. Exactamente, eso es lo que hace mostrar el residuo de la edición. Gracias. 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 Esto significa preguntar si dos cosas son diferentes. O sea, si yo digo if 9 es diferente de 0, me va a dar verdadero. Si son diferentes. ¿Y los dos iguales? ¿Qué significa? Si dos cosas son iguales. Comparación. Pregunta si esto es igual a esto. Gracias. 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 Entonces, ese porcentaje es para ver el residuo, ¿verdad? Y la barrita es para ver el cociente. Este es para ver el residuo, esto es para ver una división normal, me va a dar 7 entre 2, 3.5 y esta es una división entera y me va a dar, y si dividiera 7 entre 2, me va a dar 3, no me va a dar 3.5. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Más dudas, más consultas. Gracias. 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 Bueno. No, no. Ok, perfecto chicos, recomendaciones. Antes de la clase. Antes de la clase. Vean que ya aquí está toda la materia. Ok. Y antes de la clase. Si yo doy clic aquí en materia. Variables y feos. Le doy play a este video. Y hace esto. Y vean como ahora salió 11. Vean que aquí. Para volver a correr el programa. Ustedes ven todo el video. Y no salió nada. Vean que aquí no salió nada. ¿Por qué no salió nada? Porque la respuesta a la pregunta. De si 10 es igual a 11. Es no. Cuando digo la palabra. Volver a correr el programa. Lo corro. Y no salió nada. Vean que aquí no salió nada. Porque. Ahí. Está casi que mucho. Y más de las cosillas que hemos visto en clase. Les recomiendo. Que las vean antes de la clase. Están ahí desde hace. Una semana. Si las ven. La clase la van a entender mucho mejor. Entonces. Para que lo tengan presente. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Si no estaríamos por ahí. Bueno chicos. Perfecto. Nos vemos igual el otro jueves. En sesión. De cual. Cualquier duda o consulta. Me dicen antes de salir. Chao. Profe. Sí. Se podría quedar al final de la clase. Por favor. Es para hacerle una pregunta. Claro que sí. Muchas gracias. Profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Tengo una pregunta. Dime. ¿Dónde quedan las clases grabadas? ¿Dónde quedan aquí? Tienes acá. Mira la diferencia entre la semana 1 y la 2. En la 2 dice lección sincrónica virtual. Ahí está un link de Zoom. Después. De. Ahora en la tarde. En la mañana. En algún rato. Que ya yo cambie esto. Va a decir. Video subido. Y la fecha de la lección. Si le das clic ahí. Debería salirte. El video. De la clase. Como les mencioné. Ahí están. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguna duda antes de finalizar? Fabricio y Valeria. No me buenos días. Una consultita. ¿De casualidad todas las clases van a durar más o menos como este rango de tiempo? ¿O? Todas las clases duran usualmente menos de una hora por recomendación de la U. En efecto. Que las clases no sean de más de una hora. Perfecto. ¿Alguna durará un poco más? ¿Hora diez? Una cosa así. Está muy participativo. O algo así. Pero. Muy, muy pocas veces pasa. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Fabricio. ¿Alguna duda o consulta? Fabricio. Ya me escucho. Sí. Dame un segundo para ver si Fabricio está por ahí. O fue que se. O fue que se fue. Fabricio. 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 No. Parece que se fue, ¿verdad? José. Sí. Yo tampoco lo escucho, profe. Ah, bueno. Está bien. Entonces vamos a escuchar a Fabricio Valverde Mesén. Dame un segundo. Ok. Listo. Profe, ¿qué significa cuando, digamos, yo creo una, un nuevo, que, pues, como, se me fue, ¿cuál es el nombre, el formal, pero como una cajita para un nuevo código? Y.